Y bien, las autoridades policiales de Choloma, con el apoyo de la municipalidad, establecen ordenanzas con el objetivo de disminuir la violencia en el municipio. Así es, compañeros, en los estudios me encuentro con el subcomisionado de policía en el sector de Choloma, Hacer Ramos, para hablarnos acerca de una ordenanza que se ha emitido, a la cual ellos también estarán apoyando para contrarrestar la ola de violencia aquí en este sector. ¿Es así? Efectivamente, buenos días. La Policía Nacional ha visto con buenos ojos la iniciativa de la Honorable Corporación Municipal de Choloma, en el sentido de generar una ordenanza dentro del marco de la normativa nacional e internacional, y en el estricto apego a los derechos humanos, correspondiente a los horarios de venta de bebidas alcohólicas, a no más permisos para venta de bebidas alcohólicas, y nos manda a priorizar lo que es la vagancia y el cumplimiento a la Ley de Policía y Convivencia Social. En este sentido, es una herramienta que viene a ayudar para ser más eficientes en la labor policial. Sabemos que el sector López Arellano es el más violento del AUMED número 10, en Choloma Cortés, por lo cual este 84% es un reto para todos los actores de seguridad y defensa, para poder llevar a la disminución dichos eventos catatróficos. La venta del alcohol es uno de los principales factores que ha afectado en esta zona, para que se den tantos índices de violencia. Efectivamente, detrás del alcohol hay homicidios, hay un sinnúmero de delitos colaterales también, que tenemos información que estamos procesando para poder judicializar dichas situaciones. En este sentido, sabemos la prioridad de todo Estado es la protección a la vida, y en este sentido la preocupación de la Corporación Municipal como un actor importante para la seguridad del municipio de Choloma ha venido a ayudar, a apoyar las operaciones policiales en la AUMED número 10. ¿Los operativos van a continuar de manera permanente aquí en el sector? Así es, a través de nuestra institución policial tenemos instrucciones precisas de dar el 100% de nuestro potencial en el recurso humano y logístico para poder ser eficientes y que venga la baja, la reducción de los homicidios en este sector de la Choloma Cortés. Gracias, subcomisionado de policía, José Ramos. Con esta importante información retornamos a los estudios principales.